Y otra vez, para toda la gente, la sonora bonita de su luz Yo, soy tan solo arena que hay en el camino por el que pasas Tú, eres la tormenta que nubla mis ojos, ay no veo nada Yo, soy tan solo arena que entre tus manos se va cayendo Tú, maldita tormenta que nublas mis ojos, ¿a dónde me llevas? Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados, mi camino no puedo ver Miga lo que has hecho conmigo, ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo, pero pronto se acabará ¿Cómo? Sonora bonita Si ya nada quieres conmigo, ay tormenta suéltame ya Me tiene los ojos nublados, mi camino no puedo ver Mira lo que has hecho conmigo, ay tormenta suéltame ya Ay tormenta arrastra con todo, pero pronto se acabará Y sigue la sonora bonita Estás mintiendo, me estás diciendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Está mintiendo, me estás diciendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño, nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Como, sabor, sonora, bonita, che Otra vez, eso Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Y para todas las malas La sonora bonita, ahora ¡Eso! Mal, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo ¡Ay! Mal, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mi sentimiento por ti, ya no existirá Mi sentimiento por ti, ya no existirá Mal, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo ¡Ay! Mal, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, con mi amor ¡Hey! ¡Hey! ¡Súperman! ¡Ahora! Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de ti y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre Entonces yo seré un superman Superman ¿Cómo? ¿Voló? Otra vez La sonora bonita ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ajá! Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Tú estaré llorando al jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino No me voy No me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán Forjarán mi destino Las piedras del mar Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un lugar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino No me voy pero te juro que mañana volveré A partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Todo el mundo necesita que un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita a alguien Y yo busco una mujer apasionada Y yo busco una mujer apasionada El formullo de una boca enamorada Y el magnético misterio de una piel Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita a alguien Y yo busco una manera de encontrar Estos labios que me van a electricizar Estos ojos imposibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita a alguien ¡Claro que sí! ¡Todo el mundo! ¡Un beso! ¡Hey! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ajá! Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita a alguien Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita a alguien Todo el mundo Un beso, un beso 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 Aja Y esta es la cumbia De la sonora bonita ¡Eso! Cómo engañas a la gente Con tu cara tan bonita Tu sonrisa reluciente Tu figura sabrosita Estás tan hermosa Y bien sabes que eso es cierto De tan orgullosa Ya me tienes medio muerto ¡Eya! La frescura de tus labios Como un manantial provoca Y el color de tus ojitos A mi alma vuelve loca Estás tan hermosa Y bien sabes que eso es cierto De tan orgullosa Ya me tienes medio muerto Niña bonita Niña bonita tú eres Niña bonita Solo buscas que te mire Niña bonita Niña bonita Tú eres Niña bonita Solo buscas que te admire Es un sonora bonita Niña bonita Niña bonita Niña bonita Tú eres Niña bonita Solo buscas que te mire Niña bonita Niña bonita Niña bonita Tú eres Niña bonita Niña bonita Solo buscas que te admiren Malagradecida Volviste Eso La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida ya se fue La malagradecida ya se fue Triste y apurado Triste yo por ti Seguí tu camino Para luego sufrir Del dicho al hecho Del dicho al hecho Hay mucho trecho Eso sé que hay aquí Lo que se ama No se maltrata Te burlaste de mí La malagradecida ya murió La malagradecida ya se fue La malagradecida es mejor La malagradecida No la quiero ver Eso Y para todas las enamoradas Amor robado Escúchame Tengo algo que decir Ya no quiero seguir Ocultándome más Si nuestro amor Es sincero y real Debemos enfrentar La verdad Alguna vez Pero eres tú Quien merece elegir Amor robado No quiero tener Si es que no nuestro Debe continuar Quiero que hables Primero con él Quiero tenerte Muy cerca de mí A cualquier hora En cualquier lugar Y no seguir En esta oscuridad Solo pensando En dónde estará él Amor robado Amor robado Así no puedo seguir Más a tu lado Amor robado Amor robado Amor robado Amor robado Así no puedo seguir Más a tu lado Ahí va Sonora bonita Amor roba Amor robado Amor robado Amor robado Así no puedo seguir Más a tu lado Amor robado Amor robado Así no puedo seguir más a tu lado Amor robado, amor robado Así no puedo seguir más a tu lado Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar pegados es bailar Como 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 Verás la música Después Que va pidiendo Un beso Al grito Y te sube Por los pies Un algo Que no ves Lo que nunca Se ha escrito Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Es bailar Es bailar No quiero Que hablen de ella Ni que digan que esta lágrima Que brota en mi mejillas Por su ausencia No quiero Que hablen de ella No quiero Que hablen de ella Ni que digan que dejó mi corazón Atormentado por la espera No saben Nunca han amado Como yo le he amado a ella Silencio Ya no la tengo Dejen que he guardado para mí Dejen que he guardado para mí El mejor de los momentos Silencio 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 Sangro por dentro Si preguntan todavía les diré Todavía la recuerdo Silencio No quiero que me hablen de ella Esta lágrima que brota en mi mejilla Es por su ausencia Todavía la recuerdo No me hablen de ella Silencio Atraviesas mi vida punzando mi piel Tinta diferente que dejo correr Dibujo de amor grabado latente Tu sangre es la tinta que pinta mi mente Ausencia y presencia, sello para siempre Mujer imborrable seduce mi mente Borrarte de mi es quitarme la piel Estás registrada en mi mente, en mi ser Como tatuaje en mi piel Nunca borrarte podré Aunque quisiera mañana perderte Siempre estarás en mi ser Como tatuaje en mi piel Nunca borrarte podré Aunque quisiera mañana perderte Siempre estarás en mi ser Siempre estarás en mi ser Llegate en mi vida trazando mi piel Serás lo que siempre lleve mi querer Figura de amor grabada latente Tu sangre es la tinta que pinta mi mente Ausencia y presencia, sello para siempre Mujer imborrable Mujer imborrable seduce mi mente Borrarte de mi es quitarme la piel Estás registrada en mi mente, en mi ser Como tatuaje en mi piel Nunca borrarte podré Aunque quisiera mañana perderte Siempre estarás en mi ser Todo tatuaje en mi piel Nunca borrarte podré Aunque quisiera mañana perderte Siempre estarás en mi ser Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo Tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo ¡Claro que sí! ¡La sonora bonita, che! ¡Otra vez! ¡Eso! Hoy la soledad se sienta a mi mesa Me invita a brindar por esta tristeza Una sensación inevitable Al fin si faltas tú voy a morir Y pienso en ti, mi fórmula de amor Y pienso en ti sin ver la solución ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué te tengo que olvidar? Si yo te amo, si yo te amo ¡Eso! Si yo te amo Como no voy a quererte Si contigo soy feliz Como no voy a extrañarte Si hoy no duermo Y el estar en tus brazos Y el estar en tus brazos Ya lo ves Ya lo ves No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes otra vez Necesito tu cariño Necesito tu calor Te lo pido No vuelve pronto No vuelve pronto Por favor ¡Cómo! Sonora bonita, che Y otra vez La sonora bonita Baila, pato campo Allá en Buenos Aires Te amo una vez y otra Y otra más por si te quedan ganas Como si esta misma noche El mundo terminara Y sé que para mí realmente El mundo se termina Cuando mañana digas Sí Con el frente al altar Y me dicen No me abandones Sabes que no tengo salida No sé por qué demonios Justos Apareciste en mi vida ¿Por qué Dios me puso esta trampa? ¿Por qué llegué a tu vida tarde? Cuestión de tiempo Dices tú y yo Te digo adiós Adiós Porque sé que mañana Pensaré en la muerte Cuando llorando en la capilla Tú digas que sí Adiós Porque al verte en tus brazos Voy a enloquecerme De celos De celos yo sé que jamás A ti regresaré Adiós porque te quiero mucho Y no quisiera hacerte daño Adiós, adiós para salvar tu honor Adiós porque sé que mañana pensaré en la muerte Cuando llorando en la capilla Cuando llorando en la capilla Tú digas que sí Adiós porque al verte en sus brazos Voy a enloquecerme De celos yo sé que jamás A ti regresaré Adiós porque te quiero mucho Y no quisiera hacerte daño Adiós, adiós para salvar Adiós, adiós para salvar tu honor Todo alrededor Me recuerda tanto a ti A tus cosas a este amor Que vive en mí Que solo estoy No puedo más Qué alegría si quisieras regresar Nuestra casa sigue igual Solo espera tu llegar Hay necesidad de ti Por este amor Ten compasión Yo ya no puedo más vivir Se me sigue olvidando Que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me aferro a tu almohada Sin querer que conserva El aroma de tu piel Se me sigue olvidando Que no estás Que tu amor ya más nunca volverá Ay, yo sigo soñando Que vendrás Pues no puedo aceptar La realidad ¿Qué voy a hacer si estás en mí? Si te llamo cuando sé que te perdí Y es que todo alrededor Me recuerda tanto a ti A tus cosas a este amor Que aún está Que aún está Vibrando en mí Que no me deja ya vivir Se me sigue olvidar Se me sigue olvidando Que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me aferro a tu almohada Sin querer que conserva El aroma de tu piel Se me sigue olvidando Que no estás Que tu amor ya más nunca volverá Pero yo sigo soñando Yo sigo soñando Que vendrás Pues no puedo aceptar La realidad Se me sigue olvidando Que no estás Te busco a mi lado al despertar Y me aferro a tu almohada Sin querer que conserva El aroma de tu piel Se me sigue olvidando Que no estás Que como llamas Nunca volverá Pero yo sigo soñando Que vendrás Pues no puedo aceptar La realidad Como La sonora bonita Te miro y no lo puedo creer Siempre te veo Y no sé más qué hacer Toda la noche bailas sin parar Quiero tenerte Y no puedo esperar Baila vanidosa Baila vanidosa De las mujeres La más orgullosa Baila vanidosa Baila vanidosa Tú sí que eres rebelde Y odiosa Pero cuando más te miro Más deseo estar contigo Y mientras trato de disimular Mis ganas locas De poderte amar Veo que estás Fijándote en mí Dices que no Pero tus ojos sí Baila vanidosa Baila vanidosa De las mujeres La más orgullosa Baila vanidosa Baila vanidosa Baila vanidosa Tú sí que eres rebelde Y odiosa Pero cuando más te miro Más deseo estar contigo Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste No he vuelto a amarte No he vuelto a amarte Ni a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy soy traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy soy traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy soy traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Hoy soy traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Y para la gente linda Donde yo me encuentre San Juan Me gusta amarte Niña Cada noche Después de ver tu cuerpo Al bailar Me gusta despertar Entre tus brazos Después de haber gozado Tu baile tan sensual Y ahora niña Baila, baila, baila Que quiero ver tus formas Al bailar Que mientras que tú bailas Me vuelvo a enamorar Y ahora niña Baila, baila, baila Y baila, baila Solo para mí Mientras que tú bailas Yo vuelvo a ser feliz Me gusta Verte bailar Bailar Descansa Me gusta Verte bailar Bailar Tu baile tan sensual Y ahora niña Y ahora niña Baila, baila, baila Que quiero ver tus formas Al bailar Y mientras que tú bailas Me vuelvo a enamorar Y ahora niña Y ahora niña Baila, baila, baila Y baila, baila Solo para mí Y mientras que tú bailas Yo vuelvo a ser feliz Y ahora niña Baila, baila, baila Y baila, baila Solo para mí Y mientras que tú bailas Yo vuelvo a ser feliz Y con mucho sentimiento La sonora bonita Hoy me dices que te vas Que te marchas de mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Y que me voy a acostumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Y que la verdad no hiere Que lo tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil Para quién va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh, quítale aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Oh, quítale aquí La vida Otra vez Sonora bonita ¡Ahora! ¡Ey! Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser Con la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Y hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo en melancolía Como engaño a mi corazón Que hoy no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Solo todo lo que más sabe Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Sin tu piel ¿Cómo? Mami Sin tu piel En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo en melancolía Como engaño a mi corazón Que hoy no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Solo todo lo que más sabe Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Hoy septiembre no es simplemente otro mes Solo todo lo que más sabe Hoy septiembre no es poesía Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel